El ingeniero Jorge Arredondo Uribe fue sustituido como delegado de SIDUE en Tecate y con ello también se dio a conocer de manera oficial que la dependencia en este municipio es ya una subdelegación que depende del municipio de Tijuana. Lo anterior fue confirmado por la delegada de la Secretaría General de Gobierno en Tecate, Mónica Palomares, quien además señaló que esta medida se debe a una decisión meramente administrativa, por lo que las obras y las funciones que venían desempeñándose no sufrirán grandes cambios. En este tema que estamos todos al pendiente y bueno, la actividad de SIDUE, los trabajos siguen, siguen activos, sigue en la normalidad. Este, el único caso aquí es que precisamente esta decisión que se toma, que se pasa a subdelegación, simple y sencillamente es por un proceso de ahorro administrativo, operativo tendrá las mismas funciones que se van, que se vienen desarrollando en SIDUE, toda la operatividad va a seguir en la normalidad, únicamente por estos procesos que se vienen mencionando, es precisamente que desaparece la figura de delegado y pasa a ser una subdelegación, pero en este mismo tema se sigue trabajando en el sentido de que todas las actividades, las obras, así es, todas las funciones que se vienen dando por parte de SIDUE van a seguir su curso. La funcionaria estatal mencionó además que a pesar de que no se ha designado a nadie que ocupe el puesto de subdelegado de manera oficial, actualmente se cuenta con un encargado de despacho y sería oficialía mayor del estado quien dé a conocer la decisión final. No hay ningún prospecto al momento, todo eso está, no se han manejado nombres, estamos trabajando y estamos muy atentos en el que esa figura recaiga en alguien de nuestro municipio de Tecate que es tan importante. Hay un encargado de despacho que precisamente es una persona también de Tecate, en estos cambios que se generan pues es precisamente pues para darle también ahora sí el nuevo aire con todas las actividades y los temas que se siguen manejando. desde luego que este proceso pues si viene a facilitar también a que podamos sacar las actividades pendientes con más agilidad y bueno, sí en espera, en espera, yo espero también que… ¿Quién lo dirá al final? Este tema ya lo tiene oficialía mayor de gobierno del estado, este tema lo tiene directamente Sidúe en Baja California y bueno, estamos en espera de que esta decisión venga a favor para nuestro municipio de Tecate. Con imágenes de Andrés Salcido para California Medios, Yuno en Lugo.